Sentido, contigo, ya me quedo en cerrar y feliz contigo Contigo, contigo, ya me quedo en cuarentena contigo Ya no veo las noticias, no, no mido el tiempo ni los días Tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita Estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá Si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me pasa Ya me quedo en cerradita si es contigo, contigo, contigo Ya me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Ya me quedo en cerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Son las tres de la mañana, ocho horas de distancia Y yo no sé si tú vas a olvidarme, si el mundo se termina voy contigo a amarte Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que yo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Ya no veo las noticias, no, no me doy el tiempo ni los días Tú tan lejos y yo solita, toca quedarse en casita Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Contigo, yo me quedo en cuarentena si es contigo Contigo, contigo, yo me quedo encerradita si es contigo Contigo, contigo, yo lo que quiero es volver a bailar contigo Contigo, contigo One, two, three Yo me quedo en cuarentena si es contigo Yo lo que quiero es salvar el mundo contigo Yo lo que quiero